Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado el clima por sus lugares? Fresco, fresco. Excelente, señor Chiquillo, pues qué chivo que por su lugar se estuvo fresco, pues en mi caso estuvo bien turbio, llovió bastante turbio, muy fuerte, copioso, incluso vine a la casa a echar una sopa, pero lo bueno es que ya estamos listos para la clase. Bueno, guys, vamos a dar los tres minutos para que nuestros compañeros puedan entrar, porque así como yo veo mi sector, pueda que yo vean los de ellos. Esperemos que se encuentren bien. Para mientras, vamos a darle una ojada a qué es lo que veremos el día de hoy. Muy bien. Hoy haremos un knowledge check. Perdón. Y antes de eso, vamos a hacer un pequeño video de lo que hemos visto hasta este momento. Algo corto. Luego haremos el knowledge check. No es tan corto, pero es bien fácil. Opciones múltiples. Luego aprenderemos sobre los adjetivos para describir personalidades y apariencias. Haremos un video y haremos esto. Al finalizar, vamos a practicar un poco la lectura y a las y media o treinta y cinco vamos a hacer el meter examen. Una vez lo hayamos terminado, espero lo hayamos terminado diez minutos antes de las nueve. Lo vamos a responder juntos todos y vamos a hablar sobre cómo ha ido nuestro progreso. Esa es la agenda para esta noche. Esperemos poderla completar, chicos. Así es que vamos a dar un minuto más. ¿Qué tal, señor Valencia? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, teacher. Disculpándome que el día de ayer no pude entrar a la clase por la lluvia. No se preocupe, son cosas que nosotros no manejamos. El importante es el entrego, el saludo y el salto. Que esté en clase ahora. Aquí está, queriendo aprender. Gracias. ¿Qué di usted, señor Arevalo? ¿Cómo se encuentra este día? Gracias a Dios. Bien, aquí dispuesto a prestar atención y aprender un poquito más. Excelente. Muy bien, chicos. Ya son las y tres. Vamos a comenzar. ¿Alguien me puede decir un tema de lo que ya hemos visto? Solo el tema. De todo lo que hemos visto en estas dos semanas. Ya son tres. Quiero que esa persona me dé un tema y escoja a otra persona para que esta persona me diga otro tema de lo que hemos aprendido en esta semana. Quiero saber qué es lo que han aprendido, chicos. Ajá, señor Gerson, dígame uno. Just no questions. Excelente. Just no questions. Would there be? Escoja a la siguiente víctima, señora Arevalo. El señor Baudillo Chiquillo. Ajá, señor Chiquillo, dígame otro tema que hayamos aprendido en estas dos semanas. ¿Me repite, por favor? Numbers. Los numbers. Perfecto, señor Chiquillo. Ahora víctima, señor Chiquillo. Miguel. ¿Nadie lo dice? Excelente. Miguel, dígame un tema. Que no sea numbers. Tampoco puede ser. Just no questions. Would there be? Los pronombres. Pronouns. Excelente. Perfecto, Miguel. Víctima, dígame. ¿Quién va a ser la víctima? Luis. Luis. Perfecto, señor Luis. Dígame un tema que hayamos visto, que no sea pronouns, just no questions. Would there be? Ni numbers. Sería. 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 Esperame, chico. Aguantame un momentito. Pues voy a revisar mis apuntes. de él en el problema sería el último tema estamos de ver el w excelente doble expresión with barbie se vale se vale muy bien víctima para que él está la mano vamos a mirar a mirar a dígame un tema que no sea doble es cuestión web pero vi tampoco puede ser y es no cuestión with barbie nombres y tampoco pronounce de él es no hay problema aunque no sé si esto sea sea de un tema la verdad pero nos habló acerca de los auxiliares es un tema extra de lo que les he dado eso no está en la plataforma por el momento mireira esto es como cuando aparecen los trailers de las películas que sólo le dan como un avance y lo he intentado dárselo es como un trailer de lo que van a ver pero algo si estoy seguro que al momento que el próximo tíxate explique esos temas mireira estoy 100% seguro que ustedes le van a dar una sorpresa a ese tíxate porque se han vuelto bastante buenos ahora bien les voy a ayudar que me mencionó la auxilia libre hablé pongamos el tema del verbi cómo hacer sentencia en positiva y negativa usando el verbi vimos eso alguien más quiere agregar otro tema antes que les comience a dar otro los temas que tenemos visto parte de ellos yo dígame verónica y vimos más no sé si lo voy a pronunciar bien posiciones dígalo otra vez posiciones a posiciones preposiciones justamente serán las proposiciones in in front of on next to y adelecer alguien más alguien más tiene otro tema que agregar selena ya lo dijo el señor valencia adjetivo posesivo perfecto hemos visto los poses y miren cuántos temas llevamos bueno creo que llevamos los siete hemos visto los posesivos también hemos visto vocabulario sobre lo que andamos en nuestras bolsas mochilas carteras billeteras por el momento hemos visto estos temas hemos visto también el estrés al momento de pronunciar los números y también cuál señor miguel repita oraciones negativas exacto ese es usando el verb y negar y senten hemos visto las positivas y las negar y senten usando el verbo vi también aprendimos para qué sirve el verbo vi es para describir tanto profesiones hechos y emociones ahora bien de todos estos temas que hemos hablado hay alguno que ustedes tengan alguna duda duda consulta chicos yo chico yo yo sí sigo cerrado cerrado con el de la w la w h question yo sí créanme por más que he estado hay anoche por cierto este de la clase me quedé como hora y media viendo lo de youtube y ahí se traza apuntes para verle unas clases y yo sé por qué está usted así bloqueado señor luís y le voy a explicar por qué va a mí a mí al señor luis iglesias cuando él estaba estudiando las dobles cuestión with barbie se le hicieron tan difíciles pero súper difíciles como las pude manejar cuando yo ocupé el simple present el simple present señores es algo completamente distinto al verbo vi porque el simple present expresa acciones o eventos que están para que han pasado bueno que están pasando incluso te ayudan a describir rutinas ahora bien quiero profundizar un poco más en su confusión señor luis dígame si usted no entiende la doble ex cuestión lo vamos a comprobar ahorita cuál es la estructura para hacer una pregunta con doble ex cuestión usando el verbo víctima comencemos hayamos que debíamos que empezaron con un compadre esto se llama doble ex word con la doble es el primero de ahí que le agregamos y ver albert subí no acuérdese de algo toda toda pregunta va a llevar algo ahí excepto uno lo va a llevar pero demás y y es el personaje principal eso señor luis yo sé señorita selena usted lo sabía le aplaudo que lo supiera pero dejemos que el señor luis ahorita vaya y vaya rompiendo y eso es barrio le damos es exacto el software después del software que va sería él el compro sí y después del complement sería el nombre se me olvida el nombre del signo como se pronuncia en cuestión marc sólo acuérdese de esto más cuestión pregunta cuestión de preguntas sólo puede ser las preguntas de cuestión marca y se fija ok la doble ex cuestiones son igual que una simple cuestión la doble ex cuestiones es la misma estructura Fíjense ¿Cuál es la diferencia? La WH question Ahora Dígame señor Luis ¿Para qué ocupamos La WH question? Para hablar Sobre Algo de alguien Para preguntar Exacto En general Nosotros ocupamos La WH question Para extraer Más información Exacto Es lo que usted dijo Es para preguntar Pero usted ¿Qué es lo que le interesa saber? Alguien le va a decir Ah Miguel is in the party Te van a decir así Tú vienes Y Pues Vas a preguntar Quieres indagar Quieres más información Para comenzar es Hey Who is Miguel? Te vas a preguntar ¿Quién es Miguel? Ah Miguel Miguel is Is the new DJ Ah De ahí vas a preguntar vos Eh How is he How he looks Como él Como él se mira Ah He's tall He's Blonde Y otros adjetivos Que vamos a aprender Ahora Ahora bien Si te fijas Las WH questions Sirven para eso Para extraer más información Otro ejemplo Eh Tu mamá Te regañaba O te castigaba Cuando salías vos En bachillerato O noveno grado No le decías Es lo más seguro Que Vaya Imagínate esto Si vos llegabas Y le decías A tu mamá Suponete Que no se había Afligido No había salido A buscarte Pero vos llegabas Como dos horas tarde Y Te veo Preguntar Ey Eh ¿Dónde estuviste? Ah Con unos amigos De ahí Tu mamá Puede quedarse Con esa respuesta Pero si ella Quiere más información ¿Qué va a ocupar? Por ejemplo Podría preguntar Como con What ¿Qué estás haciendo? Ah What Were You doing Bueno Eso es En pasado Ella te va a preguntar En pasado Pero suponete Que Pongámoslo De otro ejemplo Te vas a la cocina Y te pones A hacer arroz Y Creamos Que no sepas A hacer arroz Y lo estás haciendo mal O sea Tu mamá Va a llegar Y ¿Qué te va a decir? Ella ¿Qué va a hacer? Ey What Are You doing ¿Qué estás haciendo? Where is my Skillet? ¿Dónde está mi sartén? Where is the sugar? How much How much Did you put Todas esas cosas Todas esas preguntas Para extraer más información Van a ser La WH Word Ahora Dime algo Dime el significado De cada una De las WH Word Que tú te puedas Te puedes ver A la sila De cuaderno Puedes ver Tus apuntes Tienes Todo el derecho A eso Verá incluso La plataforma Vaya Por ejemplo Digamos que What Sería como ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Para qué? No quiero que me lo traduzcas Quiero que me digas Un mínimo Ejemplo Who Who is about people? Te voy a dar Otro ejemplo El que dijiste De what 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 It's about Actions ¿Por qué acciones? Cuando ocupas ¿Qué? Si te fijas La mayoría de veces Que lo ocupamos Es para saber ¿Qué estuvo haciendo La persona? ¿Cómo se sintió? O sea Es Y en este caso ¿Qué pudiera utilizar? ¿Qué necesitas? No ¿Por qué? Porque Ahí Para Live O sea De vivir La persona Tiene que estar ahí No vamos a ocupar Do Porque esa no es una acción Ese es un estado ¿Qué vamos a ocupar ahí? Verbo Verbo To be ¿Por qué? Espérate No, permíteme Me perdí ¿Volví a hacer tu pregunta? Sería como What Do you Need? W Incorrecto No sería What Sería Where Where do you live? Recuerda Recuerda W H Question Cada una Tiene su propósito Ya dijimos que What Is about Actions Where Is about Place Dime Dime las siguientes Tú puedes ¿Cuál era? Dame otra When It's about When ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No es sólo para cuándo Es para O sea No me la traduzcas Olvídate Olvídate De la traducción Olvídate Que What Significa Que Olvídate Que How Significa Cómo Que When Significa Cuándo Y que Why Significa Por qué Memorizatelo Por esto ¿Para qué Funciona? Eso te va a facilitar Más Exacto Ok Y para esto Te vamos a ayudar Todos No sólo yo Todos Muy bien Voy a comenzar A ayudar A preguntarle A tus compañeros Que me ayuden Para Para que Tú sepas Para qué sirve O sea Para qué Se ocupa Muy bien Señorita Verónica Dígame ¿Para qué O se ocupa When Para el tiempo Ya sea No Perdón Es It's It's Time Sí Es Para el Tiempo Ajá Es Para el Tiempo Cuando Por ejemplo Mira Perdón Mire Sí Es Para Tiempo Pero It's More About That Porque Porque Puede ser Tanto De una Forma Tan Específica Que Te puede Decir Te puede Decir Voy a Estar Ahí A tal Hora When When Did You Turn On Your Computer A qué Hora Apagaste En Su Computadora Te puedo Preguntar Eso Exactamente Ah I Turn Up A 8 And 22 Minutes Bien Podría Decir Eso Igual Como Yo Te puedo Preguntar Verónica When Was The First Time That You Use Glasses Cuando Fue Tu Primera Vez Ocupando Lentes No Le Estoy Preguntando Exactamente Por Una Cantidad De Tiempo Si No When Ocupamos Para Cualquier Tipo De Tiempo Puede Ser Específico Como Puede Ser General Verónica Puede Decirme Ah I Started Waiting Glasses When I Was Six Years Old Comencé A Ocupar Lentes Cuando Yo Tenía Seis Años No Puedes Decir Eso Por Eso Es About Time Ahora Dígame Para Que Ocupamos Señor Arevalo How Para Indagar Sobre Personas How No Ese es Who Como Ahí Desacupando Si Cuando Como Cuando Queremos Contar Algo Numérico Lo Voy a Poner Así Ahorita Porque Estamos En Este Nivel Básico Nos Estamos Fortaleciendo Y Hace Como Un Bebé No Puede Comenzar A Correr Antes De Prender A Gatear Y Caminar No Vamos A Prenderlo How Por Completo Solo Lo Vamos A Ver Así Por Encimita How Va Ser Para Formas De Cómo Hacer Algo How Es Para Formas De Cómo Hacer Algo Ejemplo Señor Gerson Vuelve A Ayudarme Dígame How Can I Reboot My Cell Cómo Puedo Reiniciar Mi Teléfono You Need To Turn Off Your Cell Phone Then You Going To Restart Your Cell Con Reboot Ok Reboot Para Reiniciar Se Ocupa Reboot En Cosas Tecnológicas Como Celulares Se Lo voy a Escribir Pero Me Te Lo voy a Escribir Así Reboot Si Si te Fijas Luis How Lo Ocupamos Para Saber O Para Preguntar Instrucciones De Cómo Hacer Algo Ahora Señorita Jessica Dígame Para Qué Ocupamos Where Where Es Para Lugares Exacto Para Para Preguntar Sobre Lugares Exacto Y no Solo Puedes Preguntar Sobre Lugares Con Where Puedes Preguntar Locaciones De Las Personas Direcciones Vemos Que Otra Cosa Locaciones De Lugares Específicas Como Te Lo Dijo Jessica Un Ejemplo Si Yo Quiero Llegar A Esta Cosa El Bicentenario Y Yo Estoy Allá Por Digámoslo Estoy En Jerusalén Pero Estoy Mucho Más Arriba Y Yo Me Encuentro Alguien Acá Yo Le Voy Decir Excuse Me Where Is Bicentenario Spar Donde Está El Parque Bicentenario Como La Pregunta Que Me Hiciste Where Do You Live No Vamos A Ocupar What Es Where Porque Porque Vamos A Preguntar De Un Lugar Si Son Lugares Es Where Si Es Tiempo Es When Y Si Es Acciones Si Quieres Preguntar Sobre Acciones Es What Ahora Luis Si Te Quiero Preguntar Sobre Razones Que Voy A Usted 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 Puede Luis No Se No Se Sofuzgue ¿Quiere Ayuda? Puede Preguntarle A sus Compañeros Tiene Usted Ahorita El Comodín Del Público Este Alguien Me Preguntar Ayudar Escoja Ahorita Tiene Comodín Del Público Usted Puede Coger Ahí A su Ayudante Para Acciones Digo ¿Verdad? Acciones Es What Para Ahorita Quiero Razones Necesito Razones Me Pudiera Disculpar La Molestia Pero Lo Veo Bastante No No se Preocupe Sería El Why Why Perfecto Why 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 You Hungry El Ejemplo Que Este Puso Why Are You Hungry O Sea Porque Estás Hambriento Why Are You Sad Hey What Are You Doing Es Una Muy Frecuente Que Vas A Escuchar O Está La Otra Why Are You Late Porque Estás Tarde Pero Ese Es Para Razones Ahora Estas Zonas Más Comunes Vas A Ver Otras Más Que Va A Ser Which Y Who Si Dígame Marlene Este Solo Una Pregunta El Why No Era Para Preguntar Sobre Opciones No Marlene Ese Es Which El Which Es Para Opciones Which Es Opciones Why Razones Ahí Lo Puse En El Chat Repitan Después De Mí Bueno Les Voy A Preguntar Y Quiero Que Todos Respondan What Is About Reasons What Is About Reason Perfect Reason Excelente Where Is About Play Perfect Where When Is About Time Excelente Who Is About People People Aquí Va Una Enorme Diferencia Está Bien It About Person People ¿Cuál Es La Diferencia Entre Person And People Chicos El Plural Es Plural Excelente Pero Cuando Vamos a Preguntar Who Obviamente Vamos a Preguntar Por Una Específica Pero Es Mejor Ocuparlo Como People Porque Puede Ser General Dígame Señorita Estefani Salud Para Que Era El Witch Opciones Thank you You're welcome Para Ahora How Is About Manners How to do Dígame Estefani La Manita Le Quedó Levantada Lo Siento Repitan How Is About Manners Manners Si Ustedes Quieren Ponérselo En la Mente Acuérdense How Is About Maneras O Instructions How Is About Instructions Es Otra Que Pueden Ocupar Porque Tienen Que Pensar En Inglés Siendo Sinceros Hay Que Comenzar A Pensar Mucho Más ¿El que Alejandra? Ah Lo Exacto No No Precupe ¿Qué Más Teníamos? Which Is About Options Excellent Ya Ven Todo Está Bien Ahora Dígame Señor Luis Lo Vamos A Poner A Prueba ¿Le Parece Bien? A Ver ¿Qué Tal? Vamos A ver Qué Tal Bueno Le Voy A Solo Vamos A Bueno Vamos A Nos Va A Hacer Usted Tres Preguntas Nos Va A Dar Tres Preguntas Nos Va A Preguntar ¿Qué ¿Qué Hace Jessica? Me Cual Camisa Quiero Si La Roja La Azul Y Me Va A Preguntar Mi Cumpleaños No es Fácil Excepto Uno Tiene Comodín Tres Comodines Del Público Le Puedo Preguntar A Tres Personas Si Usted Quiere Pero Usted Puede Una Sería Preguntarle La Edad Una ¿Qué Color De Camisa? Y La Otra La Otra Sería ¿Cómo Le Pergunto La ¿Qué Está Haciendo? ¿Qué Está Haciendo? ¿Qué Hizo? O sea Pongámosle Esto Perdón Pongámosle Que En vez De Preguntarle ¿Qué Color Is Your Shell? Pregúntenle Eso ¿Cuál Es Su Color Favorito? Bueno Le Va A Preguntar Esas Tres Cosas Va A Preguntar ¿Cuál Es Su Color Favorito? Me Cumpleaños O sea ¿Cuándo Es Mi Cumpleaños? ¿Cuál Es Mi Con Cuál Es Mi Cumpleaños Y ¿Cuál Camisa Quiere? ¿Cuál Es Lo Va A Tener A Usted En Mente Ahora Señores Ya Es Tarde Y Necesitamos Avanzar Porque Hoy No Vamos A Tener Second Chance O Un Día Extra Muy bien Señor Luis Al finalizar La clase En los Últimos Diez Minutos Me Va A Hacer Esas Preguntas Aquí Chicos Me Van A Ayudar ¿Quiénes Ya Terminaron La Sección Tres Necesito Manitas Muchas Gracias Jessica Alejandra Gerson Que Más Que Más Que Más Katerin Excelente Mirna Edwin Perfecto Miguel Excelente Verónica Perfecto Muy bien Chicos Voy a necesitar Desayuda Necesito Que me ayuden A responder Y necesito A un Voluntario Edwin Puede Leerme Estas Instrucciones Por favor Bien Bien Muy bien Señora Como siempre Es normal Que tengamos Dificultades Con A S Porque Diga Conversations Conversation Ahí me lo dice Usted Siempre En singular Haga el ejercicio Que le estaba diciendo Ayer Al señor Bueno Perdón No me he perdido El nombre El ¿Cómo? Como le dicen a serpientes Como le dicen a serpientes Señor Edwin Estaba diciendo Ayer De los 30 Tito Exacto Igual Pero es parecido Porque ese Y este Mira donde va la lengua La lengua va exactamente Detrás de tus dientes Y no cerras los dientes Por completo Entonces sería Conversations Exacto Conversations Así Ahora Esta Palabrita Lo vamos a aprender La próxima semana Si nos preparan Porque este es Presente Continuous Ahora Dígame Es que Esta parte No sé Si va separado O se le dice Select time O Select Entonces Esto va bonito Ok Esto A mí me gusta Molestar Con esto Los Features La mayoría No lo llaman así Para mí me gusta Decirle que es Una mutación Del verbo ¿Por qué? Porque este se ocupa Para acciones Literalmente Que estás haciendo ahorita Por eso se llama Present Continuous Porque lo estás haciendo ahorita También lo puedes ocupar Para hablar sobre acciones Que siempre van a estar En movimiento Ejemplo Running Swimming Drinking Y hay muchas otras más Y un ejemplo De un Present Continuous Va a ser esto Luis Is Thinking Ahí está Pensando Con todo Así que esto Siempre que vean Un ing Va a terminar En ing Y se va a pronunciar De corrido Es muy bien Lo leyó Muy bien Ahora Ayúdenme chicos Look Who's that Oh He's a new student What's his name I think His name is Chuenco Chuenco Where is he from He's from China China Where are you Where are you from Where he's from Perfect Conversation To Serat What What Is What What Is Istanbul Like What Is Istanbul Like I am From Turkey No I Where are you From Excelente Alejandra Se ha ganado Una estrella Pero antes Tenemos A nuestra Recolectora De estrellas Perfecto Es que no Había escuchado En toda La clase Yo lo respondí No 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 Me dio No Me dio Error Ya lo vamos A ver Pero Tiene Más Sentido Igual Lo tengo Así Y Está Bien Como What Istanbul Like Bueno Veamos Cómo sale Al final Qué sigue Después Aquí What Is Istanbul Like What Is Istanbul Like Esa Es What Is What What Is What Is Is What's Your Last Name My Last Name Is Erdogan Conversation Free Hi John How are you How are you How are you Acuérdense How A mí me gusta Subocupar Los How are Los sonidos Exacto Como how Sabemos que la R En inglés Se pronuncia Como los piratas Are ¿Cómo se pronuncia Esta How Se pronuncia Como los indios Apache Cuando se saludaba Como se saludaba Nos indios Apache Casi How Así How How Are You I'm just Fine My Friend Carolina Is Here This Week From Argentina Oh Cool What 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 She Like She's Really Friendly How How Is She How Are She She's 28 Years Old Vamos a ver Chicos Perfect Ya ven Aquí era Where Are You From Y abajo Era What Is Istanbul Like Muy Bien Ahora Vamos a hablar Alguien Me puede Ayudar A describir Bueno Necesito un modelo Necesito un modelo Ahorita Bueno Me voy a ocupar Yo de modelo Y me voy a Describir Yo mismo Ahora Bien I Think I Am A Smart Person Also I Am Tall And I Am So Social I Am So Friendly Too Muy bien Esos son Adjectivos Adjetivos Adjetivos Que te van A describir Que te van A calificar Para eso Vamos Esos adjetivos Los vamos A ocupar Todos los días Para describir Cosas en nuestro Trabajo Para describir Cómo estuvo Nuestro día Personas que Híamos conocido Etcétera Etcétera Por eso Vamos a ver El siguiente Video Pero Antes De ver Este Video Chicos Preferiría Que Hicieran El examen Ya Porque Ya solo Nos quedan 15 minutos Les voy a dar Ahorita 10 minutos Para que Hagan Su Eh Su Examen Si usted Ya lo hizo En esos 10 Eh 10 minutos Que les voy a dar Pueden Pues Eh Hacerle El mismo ejercicio Que le he dejado Al señor Luis Corren Los 10 Minutos Ya Abra sus Plataformas Y hagan El examen Por favor Si Digamos Si Mirna Eh Yo ya llegué Al Tema Cuatro Ya terminé El examen Hago lo que Está haciendo Luis ¿Quién más Ya terminó Y ha llegado Hasta el cuatro El de Jessica Señor Gerson Excelente Perdón Este El examen Es el Que está Con videitos Y todas La No videos Sino que Como Para escucharlo Ajá Ah ok Listo Ya lo hice Gracias No todavía No hacerlo Hágalo Adelante Gracias Muchas gracias Alejandra ¿Quién más Ya lo hizo? Tícher Tenemos que dejar Completa La sección 3 Y el microexamen Sí ¿Qué tiene ahí Que le faltaba En la sección 3 Señorita Pues Ya la terminé Pero No le serán Chequecitos En todos No Sí En todos Pero El examen De ocho Preguntas Es de la sección 3 O Sí O De la 4 No sé No Esa es parte De la 3 No lo ha hecho Pero No lo Lo que va a hacer Es esto Para los que no Encuentran el examen Esta pasa Vénganse aquí Al 3.14 Y ven Este botón Que dice Next Si usted Está ocupando Su celular Solo le va a aparecer Este símbolo Le damos ahí Perdón Mi computador Es un poco lento Y miren Ahí está El Míctor Exam Ya lo hice Ya lo hice Y todas las Hicieron ya Porque miren Son varias Ya lo hice Bueno Muy bien Ahorita Dejemos que los demás Lo terminen Y en los Próximos 5 minutitos Que nos van a quedar Vamos a hacer el esfuerzo Creo que si nos vamos a pasar Un pechito de la clase Chicos Bueno Como siempre Pero Valdrá la pena Si quiero una cuestión Antes de seguir Conforme a lo que me dejó De que Si hiciera las preguntas Al final Solo una pregunta Sería En la ¿Cuál es su color favorito? Sería ¿Cuál es su color favorito? No 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 Si quiere Le doy copia Escríba Leía Al privado Por inbox Bueno Que la verdad Pero ¿Cuál es ¿Cuál es el nombre? No Igual Dígaselo aquí En público De todos modos Todos ya lo saben Lo deben De ser Bien Si diga Si no Si no He terminado La sección Tres Igual Puedo Hacer el examen Hágalo Hágalo Larisa No se niegue La experiencia De estar ahí Entre todos Haciendo el examen Prueba Ok Maribel ¿Cómo va con su examen? Fíjese Que yo he tenido Problemas Con el ingreso Así que Estoy tratando De ponerme Al día En lo que se pueda Porque Si me ha costado Bastante Y Es bastante Difícil Por el momento Pero Estoy tratando Echándole ganas No se preocupe Pero ¿Ha tenido problemas En la plataforma O en Zoom? Fíjese que Primero No me No me podía Entrar en la Plataforma He estado teniendo Pues ayuda De El señor Cristian Él está bastante Pendiente de mí Porque yo le he estado Comunicando Que no es Que no quiera Sino que Se me ha hecho Muy difícil Entrar a la Plataforma Hasta ahora Pude Porque él me ayudó Bueno No se preocupe Si ya Él ya lo sabe No hay ningún Conveniente Aquí sus compañeros Han tomado Muchos Screenshots De muchos De los Knowledge Checks Que hemos Hecho Así es que Si usted Necesita Solo pregunten En el grupo Que nosotros Lo vamos a Aprender Quedan cuatro Minutos Muchísimas Gracias Lo hice en el chat Escribí la Pregunta Excelente Gracias Yo sé Que me vas a Prontar Y por qué Es What Yo sé Que me vas a Prontar Por qué Es What Y no Which Yo quiero Que me ayuden Una pregunta Que me tiene Ya loca Que no Cuento Cuál es La respuesta Solo que Es de la Plataforma No sé Si le puedo Mandar La Foto Después Me imagino Que tiene Que ver En el examen Correcto No Es Creo Que Es de la Cuatro Si es de la Cuatro Tómele un Screenshot Y me la envié Privado Por favor Porque Igual Ya se va Adelantando Pero si Ya dice Que la Ansiedad La mate Que no puede Dormir Pues Prefiero Darse En vez De Reír Toda Rara Después Muy bien Chicos Si La verdad Si Creo Que voy A romper Mi regla De decirles Que ese tiempo Les iba a dar De que ya vamos Llegando al final Así es que Vamos a comenzar A hacerlo Para las personas Que ya escucharon El audio Me pueden ayudar ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Tercera There are options De Camera Camera Is in Back And the One Under Is Under Is Dead Excedente Chicos Sigamos Con Siguiente Instrucción Completed Conversation With The Possessive My Your His Or Her Matt Tony This Is My Friend Ah My No Her Name Is Jennifer Sorry Lo siento Jennifer Is In All Class Tony What You You Excellent Capture 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 Si no Lo Han Hecho Si ya Lo Terminaron Sigamos Complete The Conversation Fill The Blanks With The Correct Form Of Be Excuse Me Are Are You Miss Brown No I'm Not Cheese 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 Over There My Name Is Nicole Parker Oh I'm Sorry Well It's It's Nice To Meet You Nice To Meet You Too Perfect Screenshot Chicos Teacher Esa era por la que leímos preguntas Excelente No se preocupe Hermano Bueno Ya estuvo Ya tomaron Screenshot Sigamos Check the Corresponds Yo teacher le pongo It's Nice to meet you Y no me da Me da Es lo que Lo puso en el apóstrofe Correcto Muy probablemente Quizás está ocupando Un apóstrofe Equivocado Permítame Lo voy a pasar el chat Señor chiquillo Y ocúpalo así Sin mayúsculas Y con ese apóstrofe Ok Gracias De nada Muy bien Check the Corresponds Goodbye Have a nice day Thanks you too Thanks you too See you later Ok Bye bye Les saluda Natural Hi How are you? Nice to meet you too Not bad Thanks Good evening Beth Hello How are you Mr. Smith? Perfect Guys Screenshots Screenshots Siguiente Complete the question And answer correctly What are This This Este o este El último Perfecto Ajá They are They are They are Ajá Are this Are this Gracias They are They are They are They are Is it Notebook No Iris And Perfecto Screenshots Screenshots Excelente, ya nos quedan solo tres chicos Complete the conversation, use the current propositions Where are the keys? On 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 the briefcase, they are on the briefcase Is this the player behind the briefcase? No, it's not It is Next to Next to the briefcase Briefcase, sorry Where is the newspaper? It's Under Under the briefcase Are the books In front of In front of the CD player? Yes, they are Vamos a ver Screenshot, chicos Complete the conversation, write the correct answers Yes, we Are 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 You from Tokyo? No Where Where We are not Where 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 We are from Kyoto Screenshots And the last one, guys And the last one, guys Complete the conversation with W's question by selecting the correct questions Look Look Who's that? Who's that? Oh, he's a new student His name What's his name? What's his name? I think his name is Jin-Ku Jin-Ku Where's he from? Where's he from? Where's he from? Perfect, guys Ahí está El último screenshot Felicidades, chicos Hemos llegado A la final Del Mr. Exam Ya llevamos dos semanas juntos Me he aprendido los nombres De algunas personas Pido disculpas Para los que no me los he aprendido aún Quiero anunciarles De que Vamos viendo en popa Con respecto a la meta que tengo Muchos de ustedes Han mostrado resultados Mucho más allá de lo que yo esperaba Y me agrada Sigan así He visto que Han puesto mucho de su parte Y yo sé que si siguen así Menos de un año Ya están hablando Inglés fluido De una manera Excepcional Muy bien, señor Luis ¿Qué tiene ahí Sus tres preguntitas? Conforme a lo que La compañera me dijo No me No cayó nada Al tal Del Del grupo Me estoy buscando ahorita Es que lo puso En el chat de Zoom Suele pasar Suele pasar Suele pasar No se preocupe Miren Esa es una excepción Es como What is Your favorite color What What is Your favorite color Your favorite color Y la que sería Cuando su cumpleaños sería When is June Brisbane Brisbane Por lo menos Una la voy a pegar Dígame la otra Y La otra La otra era ¿Cuál camisa quiere? ¿Cuál Tierra? Ajá ¿Cuál De usted Batería Which Which Is Do you want Do de tres No está tan mal Do de tres No está mal Algo ahí Con ayuda Pero ahí voy Which Is Do you want Ese es La primera Tal vez La voy a repetir Porque No la noté What Is Your Favorite Your Favorite Es favorite ¿Favorite? Ajá Hola Excelente Ok Esta es una Excepción Que ocupamos What Ahora bien Dudas o preguntas De lo que hemos visto El día de hoy Chicos Esto fue más que todo Un repaso Lo que vimos No Muy bien Chicos Ustedes Luis Señor Luis ¿Cómo se siente Con la doble Hueso? Siente que le va Agarrando un poquito Más Y la verdad Que ya me siento Un poco más Seguro Por lo menos Ya más o menos Tengo una idea De Que primeramente Tengo que saber Qué significa cada uno Y como para qué Se ocupa ¿Verdad? Miren Lo más importante Sepa el significado Bueno No el significado Para qué se ocupa Cada uno Ahí se va Muy bien No hay cuatro Chicos Es hora De finalizar La clase Por favor De tarea Les voy a pedir Que finalicen Y vean el video Sobre Los objetivos Calificativos Y descriptivos Si les pueden ver Uno también Por la mañana Si ya On Monday Cuídense Disfruten su week Gracias Gracias Thank you teacher Good night